¿Aló? ¡Bua! Ahora aquí hay un niño navajero Míralo, espérate Ahí Míralo Míralo, niño navajero Ya está Vale, niño navajero acabado Aquí había algo Aquí había que hacer parkour Pues si es que, ¿por qué te van a hacer parkour? ¿Yo no puedo salir por aquí e irme al cuarto piso? No ¿Que no has visto tú tampoco que me ha matado? Yo no sé que me ha matado Me han escupido, yo creo, los fantasmas y me he muerto Si es que estaba nada de vida También te digo ¿Esto lo he leído al final? Creo que no he llegado Pues sí ¿Lo he leído? ¿Cómo se coge? Hola, eh Mi nota secreta número uno Pero aquí no se entiende nada Tres pequeños Niño Jugando en el parque ¿Qué pone aquí? Dijo el Aquí leo Frost que es congelado Yo no entiendo qué pone aquí Let's go home Vamos a ir a casa Vamos a ir a casa Antes de que se ponga oscuro Los primeros dos Querían Que se fueron Para su casa Y el tercero Se quedó jugando Solo Ven aquí Niño Ven conmigo Debasis Me recuerda al juego de Infliction En Tencent Cut Y al Village Y al Village Que son parecidos a este Infliction no lo conozco La verdad Ah, hay más Ah, mira Si está aquí Tres pequeños niños Jugando en el parque Dijo el primer niño Vamos a casa Antes de que se ponga De noche Antes de que se oscurezca Andrés Me cago en tu puta madre Hermano Me cago en tu muerto Reventado Contra una pared Ya Es que a mí se me Encima De salirme Del juego Se me revienta El PC Qué asco Los spammers Tío Encima ¿Qué dicen? Nunca digan CO, CO, CO Es que La gente es inútil Ah Pues no Entonces no lo conozco Tampoco Y más que estoy cagada Me vienen inútiles Hoy Dos inútiles Para los poquitos Que somos Dos inútiles No hay moderadores aquí Raúl quiere ser Grande Dani Por el follow No sabía que seguía por aquí Los dos primeros Se fueron On their merry way home No sé Que se fueron para casa Para su casa feliz El tercero se quedó ahí Solo Ven aquí niño Ven conmigo Los arbustos Susurraron Suavemente Suavemente De 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 Dicen que la curiosidad Mató al gato Punto Suspensivo Ahí lucía La extraña Hoy es que no está Y mañana Tampoco estará Te lo recomiendo Esos dos Ya que están inspirados En el Silent Hill Ah El PT No ve Bueno el PT Tampoco lo he visto Pero lo tengo vendido De bajo Que falleceré Proximemente T Nada hay que ir por esa Hay que ir Obligatoriamente Por estas dos Nada pues vamos a ver Si sobrevivimos Porque vaya Buah me acuerdo Con el extensible Todo el mundo Quería ser mi moderador Todo el mundo ¿Dónde están? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? De esa gente Se ha pasado En un directo O dos Cinco minutillos Y ya está Qué complicado La gente se motiva Y luego Luego A ver Ahora aquí Y si subo En vez de ir Para abajo Con el niño navajero Me has contestado Por jugar A juegos de terror ¿Cómo que te he contestado Por jugar A juegos de terror? Esta no Vamos al cuarto piso Y ya está ¿No? De lo que se llame Que está Taja mía Perdona el correcto Yo antes quería Pero luego pensé Que es flojera Pero siempre activo A ver Yo te podría hacer Solo ¿Sabes? Cuando vea Por ejemplo El Andrés Lo bloquea Y ya está O lo silencia Mientras no No quiero ser No quiero ser Ni moderador De paja Aunque sea De paja Vale Ahora de aquí Vengo Hay que ir para abajo Aquí va a estar El niño navajero Eso ya lo sabemos Ajá Es con mi madre Ajá Hola Vale Yo cuando era mob Venían un montón De inútiles Y me hinchaba Es que hay días Y días Por ejemplo Hoy Somos poquitos Dos inútiles Uno por Twitch Que por cierto Aquí tenéis el Twitch Y me podéis seguir Y otro ahora Por TikTok Spameando Mira que somos poquitos Cuando hay mucha gente Yo lo entiendo Al final Algún inútiles Se vuela Es que estadística Ay Y ahora viene El niño navajero Que se me había olvidado Lo habéis visto ¿Verdad? Pues ahora viene un niño ¿Qué lo he visto? ¿Dónde está el niño? ¿Y por qué antes No he visto esto? He visto solo El niño navajero No he visto a estos hombres Me mata Me mata el niño Me va a matar el niño Pues antes me he quedado Ahí está Me voy a morir ¿Cómo que sentir Halloween En el En las carnes En las carnes Hola Si es que vamos a volver a morir Y si no entro a esa habitación Es que habrá que entrar Oleatoriamente ¿Era esta o cuál era? ¿Pikachu? Creo que está Pikachu La puerta A lo mejor no lo viste Porque es aleatorio Que no lo sé Yo es que también tengo Una Con una tensión Que es que parezco Un pececito Ay Que me mato No sé si se ha visto En cámara Pero me he liado Con un cable Y casi me mato Pikachu Mira A las trimas del año Vamos a relajar Un poquillo La tensión Con Pikachu A las trimas del año La trimas del año Es que si Pikachu Pikachu Simón Me pierdo cinco segundos Para subir vídeo Vuelvo y escucho eso J aquí Es que Cambiamos Cambiamos rápido Hola Hola Cofrade Era Miguel Ángel ¿Verdad? ¿De nombre? O Miguel En realidad Es que no lo sé Ay Apañado Mi huametón Te va a tomar Madre mía Que calor me va a dar con el gato Pero bueno Acabas de que no me dé tanto miedo Pero es que nos van a matar Que es el problema Te noto más rubia Sin amor Que no esté lucida por aquí J Menos mal que no esté lucida por aquí Ay Si algún día quieres que te recomienden Juegos buenos de terror Te puedo recomendar bastante Ok Gracias Tengo pendientes muchos Los Evil Within los tengo Los tengo Y los tengo pendientes El First to Fathom No te descargas el botón En un simulator Es que hay que comprarlo ¿Sabes? Miguel Ángel Aquí no Vale Aquí no se podía ir ¿Era esta puerta? Pues yo es que no quiero entrar ¿Me entendéis? No quiero Aquí Era aquí Que estaba llorando alguien Nada yo me voy Nada yo me voy Tú lloras solo No se puede No se puede No se puede Prefiero ser streamer algún día Que contratarmos Al final lo mejor Pero claro Al principio Pues es Gente que quiera Por amor al arte Y claro Pues al final Pues no No es No van a estar Siempre Yo fui mod Varias veces Y aunque sea activo No puedo dar 100% De mi tiempo Aunque quiera No pero yo te digo Mod de paja Por ejemplo Vea el pesado ese Ya está He vuelto Me ha saltado Me ha saltado tu vídeo De cuando escucho un pum Con los tampones ahí Ah Ese lo editó Lo editó Lucía Sí Es muy bueno A mí me hace mucha gracia A ver Si en vez de entrar a esa habitación Entro aquí No Entro aquí Tampoco Veo Veo esta nota Notas secretas Dos Creo que en una semana Saca el nuevo cap De First to Fall ¿Cuánto llevan ya? Yo tengo el uno Que creo que es gratis Por eso lo tengo A ver Esos Pequeños niños Ah Entonces Las fotos Son de niños Las fotos que hay en la habitación Que hemos visto antes ¿Qué ojos tiene pendiente A ver De Devil Weissing? No sé Tendría que mirar Cuáles son de terror Yo sé que los Devil Weissing El First to Fall Que lo tengo Yo Lo que he pillado gratis Entre Epic Y en Steam Lo que esté gratis Y alguno más No lo sé No lo sé No lo sé Iba a jugármela con algo Pero es que no No lo sé Esos pequeños niños Son muy monos Se ven adorables Quiero tocarlos Pero Pero luego Vienen esos padres Es por eso Que tengo que matarlos Ah No Son los padres Quienzo muere al final Errado Como sea verdad Te voy a banear Me da igual Pero es que ahora Me voy a meter aquí Va a venir Voy a salir Y nos va a matar Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué planes tenéis? En la rubia La vez de Quienzo Mata a Johan ¡Calla! ¡Calla! No voy a leer más Pero lo que yo Te he venido De todos lados No es broma Ande a V Pero me gusta No sé Si se lo andan Vale ahora Ah Yo me puedo escapar ¿No? Espérate No Encina de algo ¡Una llave! ¡Hola! Y me salgo por aquí ¿No? Si se ha roto el cristal Nada No se puede A lo mejor me han tirado la llave ¿Antes estaba la llave? El nuevo cap Se lanza el día 12 ¿12? 12 Nada Por aquí no sé Hay que enfrentarse A nuestros temores Yo no quiero Pero ¿Cuántos? ¿Cuántos capítulos hay ya? Luego si queréis Ahora miramos Si ¿Qué has jugado usted? No Octubre A tu fan 1 Se me cayó un ídolo Pero es que Si me has spoileado las cosas Pues si es que ¿Qué? Voy a morir ¿Qué hago? ¿Qué puedo irme? ¿Me matan? Si es que ¿Qué hago? Alguien que se haya jugado Que se haya visto el juego ¿Sabe qué hay que hacer aquí? Cuatro creo Joder Vamos a Pegarle al niño Aquí Al navajero Y guardo Porque estoy cansada De matarlo ya En la cabeza En la cabeza Yo es que no sé Si afecta algo Lo de la cabeza Vale Y ahora guardamos Por lo menos Me mató al niño Pero no intenta escapar No de la espalda Pues si es que Da igual que De la espalda Que lo que haga Que es que me matan Y el primero es gratis El primero es el que tengo pendiente Porque es gratis Pegacho limpieza Este Eh Ti 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 El de alias Eso 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 latio Le tengo Lo tengo Y buff Más que miedo Era agobiante Me lo terminé Con mucho trabajo Bueno Agobiante Miedo Al final Por ahí no era Era por abajo No la veo puta No la veo puta La verdad Nos la veo Puta Ahora viene Espérate A ver Vamos a ver Vale Se aparece Lo que pasa es que antes No lo he visto Ahora viene el niño Lo ve entonces Son niños Mata a los niños O es que se lleva a los niños Y hace a los niños Fantasma Es el mejor juego de terror psicológico Que jugué El Alien Isolation Fuertes declaraciones Para el de miedo Aún la uno Me lo he jugado Y el uno Y el dos Eh No dijiste que tiene un martillo No Pensaba que sí Lo tiene Lo tenía un bicho de estos malos Ahora aquí alguien gime Si es que porque no puedo guardar Si es que no No sé Vamos Vamos otra vez Si es que ¿Qué vamos a hacer? Entra Grande Jota Pero me gusta Muchas gracias A alguien que trabaja En este chat En la expansión del uno No porque no lo tenemos Hombre Dani No te he visto nunca Dar me gusta Sustos sí Pero me gusta Nunca Gracias Esto ya lo hemos leído Vamos a cogerla Para que el archivo Yo qué sé Si es que yo me quiero ir Yo me quiero ir ¿Qué hacemos? ¿Viste cuando Zuck y Glim Estuvieron en ese edificio abandonado? Eh La gente Sí Sí, sí Eso lo he visto Bueno Claro Eso es del libro Cinco o seis Yo jugué a los tres Y me queda el último Que saca El trials ¿No? El último Gane Dani Por la torre rosa Muchas gracias Hoy te veo Hoy te está gustando Para el juego ¿No? Hoy el terror te está Nada Voy a entrar Y me van a matar Es que no No sé Si es que con más vida No llego Gracias Jota Por compartir Directo Muchas gracias Yo qué sé Si no No sé No lo sé La verdad El que es online Que no me acuerdo del nombre Online O cooperativo Zuck termina siendo Superman Y Glimmer se vuelve Maestro Pokémon ¿Y ahora qué? Pero ¿Y si salgo antes? ¡Uey! ¡He salido por la ventana! Ah no Se ha apagado la luz A ver ¿Dónde Dani? Por la rosa Me había emocionado No pero si es que se parte la ventana Pero que va No puedo entrar Nada ¿Qué hago? ¿Lo miro a la cara? ¿Lo miramos a la cara? ¿Es el plan? Online O sea que he jugado con 8 personas En cooperativo Es el trials ¿No? O no No lo sé Nada Salimos Lo miro ¿Qué hacemos? Aunque sea Míralo a la cara Si no Para ver que me mata Si es que hay 800 Mira Ah mira El niño Este Quita hombre Me voy Pues ha lío Pero ¿y qué? Dios Un ro de vida Grande Seba Por la rosa Sebastián Hay gente que le molesta Click the use button And then click the key Use ¿Cómo? ¿Qué? Use ¿Pero qué? A ver Víctor Dani Mátalo con la mina Gracias Gracias Bien ahí Dani 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 ahí está Puede ser Es que no sé Porque el trials Se me hace que es El que viene el 1 Con la expansión No El trials Es de otra parte La expansión Usted Blower Se llamaba Se parece al feto Si es verdad Del hotline Mene Por lo menos Ya lo hemos visto ¿Y esto que abre? Esto Es que no me he enterado ¿Cómo se usa? Que me la equipe En el 3 ¿Qué? ¿Cómo se usa? Ah Mira Los números Dani Grande Hombre La H Tanto Tanto Y al final Va a ser verdad Use Jun lo que Ah Mira Te pone al lado Y ya está No remise No remise Con los comentarios ¿Eh? ¿Cuándo un extensile? Pues a ver Pues no lo sé No lo sé La verdad ¿Tendrás que usar la llave? Sí La he usado Vale Entonces está bien Hola Hola Tiago ¿Cómo estás? ¿Me pueden dar Para guardar En algún lado? Que me ha costado Esta zona mucho ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me ha hecho? A ver A ver A ver hoy ¿Cuántos me echáis? ¿Puede haber un radiocasete por aquí? ¿Radiocasete? Madre Nada Que no hay presupuesto Por favor Nada Me mata el niño Me mata el niño Me mata el niño Nada No hay radiocasete Me mata el niño Me mata el niño No te puedo ver bien No te puedo ver bien Por la hora Veintio Veintiséis Dieciocho Poseidón es el que más se acerca Madre mía Madre mía He envejecido El hotline me he envejecido ¿Qué hago? El niño me va a matar Veintidós 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 Envejecido Tío Sesenta y cuatro años Turiana Y se parece a Spring Veintidós 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 Veintiuno Veintidós Veintidós Sabráis Dónde está el nene Aquí estaba Si es que me va a matar Noventa y siete Veos a filtro Maquillaje Veinte Ay Cedillo Ay Madre mía Qué vergüenza Qué vergüenza Estoy más vieja Desde que jugué al hotline Y me he vuelto más vieja No, pero en la vida real Todo se sorprende De mi edad Es como No, tengo quince Veinte, veinte Tengo veinte Ale, aquí Ahora El niño Yo qué sé Podré ganar Si es que no lo puedo Es que va bien Si es que Cuanto más lo escribe Peor Con menos vida Me quedo Mira No me he quedado Con nada de vida Si es que ahora voy a ir aquí Y me va a volver a matar Veinte, veinte, veinte Solo vengo a mi trabajo Hoy en el día seis Recomendando pelis de mierda En el chat de Sil Escalofrío 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 Bebé, tío Qué rabia Aquí falta un radiocasete Con la otra postura Así Es más lenta Pero a lo mejor funciona más Pues ahora lo probamos Porque voy a morir Venga Apaga la luz, hombre Grande Poseidón Pero me gusta No sé si estáis Viéndolo directo Ah, mira Voy a poner otro objetivo Qué grande hoy Con la rosa, eh Estáis floristas Vamos a esperar A que nos encierre Se ha apagado Está entrando Pero eso no es el feto El feto no va a sonar así Eso tiene el paso De mi padre Ahí Vamos de 5 en 5 Yo creo que alguien Mató a los niños Y que son niños fantomas Con sed de venganza Puede ser, puede ser Grande, Dani Muchas gracias Vale, eh Un momento Ahí Ahí Vamos a salir ¿No? Si es que Esta es la puerta ¿He salido por la puerta? He ido de cabeza Yo iba a decir 21 Lo juro Grande Gofecin Por el follow en Twitch Muchas gracias Pues 20-20 Casi Casi, casi Hombre, Lucía ¿Cómo va? Venga Vamos a intentar Atacar al niño Con esta forma Del cuchillo Venga Vamos a ver Si es que Y es que Esquivan me ha dicho Ah, mira Si le doy dos veces A los botones No, pero solo Al de delante ¿No? No Yo que sé Intentar Esquiva Gofecin ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Estoy esperando Que me traigan La cuenta Madre Extraño Estar aquí Moderando I'm I'm Novatada Grande Pero me gusta Vale Vamos a intentar Dale con el cuchillo Así Yo es que Me está costando Marjuego O sea que Soy mayor que tú Por año y medio Año y medio Pues sí Si es que No me da tiempo Esquivar El niño es muy rápido Nada, nada Que va Yo creo que Esto está siendo Me he quedado Con un ano El fob No se te hace Que estás muy cerca El fob ¿Qué es? Un juegazo Encima gratis Un juegazo Que me está costando La vida La verdad Nunca mejor dicho Porque no paro de morir Nada Ahora entramos aquí El fob ¿Qué puede ser? No lo sé Ah no En el baño No me tengo que meter Me tengo que meter aquí Bueno Vamos a cogerla de estas Diqui tic Cerramos Yo es que no sé Campo de visión El fob Del juego Pues el que hay No sé Campo de No lo sé No lo sé Fuego campo de visión Es lo que ve tu personaje Sí Pues ¿Se puede cambiar eso? A lo mejor Ya lo he jugado Que va Es mi primera vez Si no para de morir En esta zona Pues porque llego sin vida Yo creo que el problema es ese Grande No va nada Para el fob Ah Que la jeringa También se puede coger Y que se la hincó al niño En la cabeza ¿Qué hago con las jeringas? Nada Ahora salgo Llama al 911 Por favor A lo policía Ayúdenme Ahora va a salir aquí El nene de cabeza Ahora lo toreo Ay Que ha venido muy rápido Corre Madre mía Me ha dejado Coja Pero hazlo en serio ¿Se puede llamar? Yo si se pudiese llamar Los fin de solos Hacen directos De juego así A ver Normalmente Yo hago directos Hasta que me acabo O sea del juego Hasta que me lo acabo No es que un día Jugamos esto El otro esto Y porque estos ordenados Tampoco da para mucho Sabes Vivo con un orden Con un juego A la Z Me estás vacilando No me estás vacilando Me van a decir que no ¿Aló? ¿Me van a matar? No me entiendo No me% No me entiendo No me te vayan No me entiendo No me entiendo